Gracias por ver el video. Hoy viene la auditoría de mañana. Monterrey, Arena Monterrey. Auditoría Nacional. Ocho de la noche. Ocho de la noche. Mediatoria. La verdad que es un gusto y además soy la más sortuda, la más envidiada. Espero y no vean por dónde voy a salir porque cuando siempre se reencuentro, ¿cómo están? Súper contentos, de verdad que nos sentimos contentísimos de estar una vez más aquí en México. Y por qué no, pues es la presentación que vamos a tener hoy en el DF. Ya faltan pocas horas para que ese auditorio emisional utilice digital. A ver. ¿Para tú? Bueno, pues en programa es decir que sí, seguimos con un show diferente. Hay varias cosas que nunca habíamos hecho acá, varias canciones que nunca habíamos hablado acá como... La Polo Cero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay un tema nuevo, ¿verdad? Se llama Amistad Salud. El tema nuevo Chari. Y que tuvimos la oportunidad, la gente tuvo la oportunidad de verlo ayer. Por la casa. Exactamente, ya se vio ese video. Pues fue un proyecto que hicimos cuando se hizo el tema de amistad con el propósito de recado del mundo y además creo que dentro de todo hacía mucho tiempo que no grabamos, así que el momento fue perfecto, la canción perfecta para lo que queríamos proyectar y ahí lo dejamos a la consideración del público. ¿Y qué pasó? Volver a regresar al estudio después de algunos ayeres, digamos. Miguel y Charlles, ¿cómo te sentiste de haber regresado al estudio a grabar una canción inédita? ¿Nueva? Super, 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 sí, después de un montón de años. No, pero fue, sí, tremenda experiencia y sobre todo el tema lo que ese tema significa aquí, además de las personas, a todos los que significan la amistad la amistad que existe entre nosotros porque si no, no tenemos momentos que nos queremos nos creamos pero siempre estamos ahí uno para el otro bueno, es que así es una familia y la amistad es parte de poder ser una familia no somos una familia perfecta pero somos una familia ahora chicos saben que esta canción ayudó a ti desafortunadamente como que la naturaleza nos está haciendo señas que puede pasar esto en Japón y hay muchos compañeros de ustedes que se están reuniendo ya hay un disco no sé si a ustedes les ha llegado la invitación o piensan a hacer algo hasta el momento nosotros no nos han hecho la invitación pero si en algún momento lo hacen con gusto nosotros siempre hemos estado dispuestos a cooperar, a ayudar tratando de devolver un poco de todo ese cariño y ese amor que la gente nos ha dado durante tantos años y que nos siguen dando hoy en día y si podemos nosotros compartir ese amor y ese cariño con ellos y ayudarlos en algo ahí vamos a estar siempre ahora viene un show cada que los anuncian bueno es la locura parece es que aparte algún momento lo platicamos no tiene el disco no tiene casa disquera no hay mucha promoción y siempre se ven a mucho de este concierto y el de Monterrey han pensado hacer un disco o un DVD algo de eso hay por ahí estamos trabajando y definitivamente que mejor que hacerlo acá en el DF o en Monterrey son ciudades especiales para nosotros y estamos hasta hace unos minutos todavía negociando algo muy interesante bueno el último disco live fue en el 98 cuando comenzó el proyecto el reencuentro y obviamente ha pasado a través de tiempo el show ha ido evolucionando desde el punto de vista del concepto musical y aunque las canciones pues son los temas de toda la vida de la agrupación a nivel musical creo que 15 años después de la primera presentación el show musical actualmente para nosotros es mucho más divertido el objetivo mucho más completo en el musical y eso porque las coreografías tenemos un par de pasos nuevos tenemos que uno que es un par de pasos nuevos yo creo que con el tiempo nosotros hemos logrado mejorar todo lo que hacíamos en un momento dado Rey se ha encargado de bajar todo de la música en este punto con nuestro director yo creo que han hecho un trabajo excelente a nivel musical cuando usted oye el concierto del reencuentro no es lo mismo que usted escucha en los discos e inclusive no es lo mismo que escuchas en el reencuentro que hicimos en el 98 ahora en el 98 había telenovela había película había libro ay no sé que tantas cosas había que pasar con todo eso es que la gente debe hacer lo que le damos a ganar a ver si no mira yo creo que lo más importante que nosotros estamos haciendo ahora es que esta gira si lo podemos llamar gira porque nosotros trabajamos cuando podemos como sabe todo el mundo vamos a llegar a lugares donde no habíamos tenido la oportunidad de ir en otras ocasiones y estoy hablando de hace 15 años estamos hablando de las sociedades veía las sociedades no me diga vamos a estar yendo a Argentina vamos a Chile vamos a Uruguay Paraguay Brasil son lugares que en realidad a nosotros nos emociona mucho porque el grupo en su época fue muy grande y nosotros todavía no habíamos tenido la oportunidad de tocar inclusive yo nunca fui a Brasil y a mí me emociona mucho el hecho de tener que dilayar y cantar frente al grupo y en otro idioma que va a ser el portugués ahora están listos porque va a ser una gira de entonces muy larga bueno yo creo que nosotros dentro de todo pues tratamos de combinar nuestras vidas regulares normales con esto que hacemos hay veces que hay artistas que están bien de salud que tienen la oportunidad de hacer esto que nosotros hacemos y no lo hacen y uno en parte encuentra que es un poco no es justo para el público nosotros pues si tenemos nuestras vidas que hacemos otras cosas pero esto nos llena enormemente y cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo lo vamos a hacer pero además saben que las 10 mil personas por lo menos que hoy van a estar en el Auditorio Nacional las van a meter en un túnel del tiempo bueno yo creo que tanto el público como nosotros en cada uno de estos eventos viene a disfrutar a llorar a recordar el tiempo de la adolescencia donde toda esta música fue parte de un fenómeno generacional y que fue también la causante de que muchos se casaran que actualmente entraran en estas cuestiones del amor que aprendieran a bailar rock and roll que aprendieran a hacer rock en la televisión y todas esas cosas pero realmente para nosotros más que un producto discográfico o que un artista lo que nos da mucha satisfacción es que unos cuantos años después somos con el público como una gran familia y hoy tuvimos la oportunidad de estar con un grupo de fans así lo empezaron y así nos lo dejaron saber y no importa el tiempo que haya pasado ese sentimiento no varía y creo que en eso somos un grupo de personas muy afortunadas y que es para ustedes ha habido muchos reencuentros pero no duran o los anuncian y nunca pasa nada no es fácil como dice Ricky inclusive para nosotros mismos se nos hace bastante difícil podernos juntar porque cada uno de nosotros pues tiene su compromiso con su familia y su trabajo así que nosotros pues podemos entender por qué algunas cosas no salen no es fácil en tal que la gente no somos niños cada uno es de su familia tiene su trabajo su responsabilidad es un poquito difícil pero está cierto que suben al escenario y vuelven a ser activistas un niño chiquito yo creo que ya están empezando los médicos a recomendar este tipo de activistas porque es algo que en el caso de nosotros por ejemplo para poder hacer esta presentación tienes que hacer ejercicio tienes que poner de forma y yo creo que la edad tienes como 20 años menos cuando te subes en el escenario y te sientes muy bien pero cuando te vas cuando te vas cuando te vas a sacar cuando te vas a sacar la gente se necesita un poquito de esto pero déjame ti quiero y él la novia el espíritu de la parte que nunca dejamos filmar que eso es un espectáculo de sobre dos horas de sobre 26 27 temas gran mayoría de los temas son movidos y no hay muchas paradas como tal es un show bastante dinámico así que desde esa perspectiva es un show que está a la altura de tal vez un artista que tiene una condición física óptima y en ese caso en particular todos nosotros tenemos que entrenar y estar cardiovascularmente hablando preparados para el espectáculo aquí por ejemplo que es un poco más alta la ciudad a nivel de observación pues si se siente un poquito más yo de personal siento como un poco el arranque el show siempre un poquito más lento pero ya después de los 10 primeros 15 minutos ya vamos a entrar ok antes de despedirnos es Auditorio Nacional y Monterrey hay posibilidades de que exista otra fecha bueno por ahora gracias a Dios tenemos cada cual proyectos que tenemos que hacer por el mes de abril no vamos a estar trabajando pero ya para mayo sí entonces por ahí continuo pero por ahora después de la presentación en Monterrey ya vamos a descansar nos vemos hoy en la noche y se divierte gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego y se sigue viendo bien muchas gracias es la buena mano que tiene el novio ¿como que Kata y Morda? es Kung Fu Panda ya está grabando terminamos la entrevista Kung para Kung que Kata y Morda que Kata y Morda que Kata y Morda vamos a la otra habitación al que sufrí yo gracias nos vemos que estén bien chau gracias 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 bebé te quiero gracias cuídate gracias 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 muchas gracias ¿cómo los ve a todos ustedes? yo siento que son un grupo totalmente diferentes aunque es la atmósfera pero aquí a esa edad como que no comprendíamos de la oportunidad de muchos años antes hasta de poder retomar toda esa música actualizarla y poder interpretarla para ustedes para ustedes también la música va siendo diferente ¿cómo la van reaccionando cada presentación? bueno bueno prácticamente reír con el director musical Johnny siempre si cuida no 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 que somos el artista como la fanaticada más bien que cualquier artista pudiese desear. Y en ese caso, pues nosotros tenemos esa tranquilidad. Ya somos una familia, somos una gran familia, muchas de ellas ya conocemos hijos e hijas de algunas de ellas, ellas nos han visto a nuestros hijos, entonces todo se vuelve un rollo muy generacional, pero muy en donde ya nos conocemos como nosotros. Y es impresionante porque en Monterrey pueden haber 14.000, acá pueden haber 10.000, en otras ciudades pueden haber 5.000, pero de alguna manera u otra, durante el transcurso de los años hemos logrado tener contacto con muchas de ellas, ya como adultos, y es impresionante la manera como ellas posicionan este evento en su vida, desde la perspectiva de orden de importancia. Para nosotros eso es una bendición y siempre vamos a estar agradecidos. Un evento es como si fueran las vacaciones una vez al año, ¿no significa que o sea...? Aparte se escavan de los maridos, van a ver eso, van a ver su luma, está chévere, está chévere. ¿Esto quiere salir esta noche? Sí, le dan puntito al marido para que salga, para que en el día de... Le dan de helada para comer de la leche. Llevan la nueva generación, que también conocida la música, por la influencia de las de mis madres, ¿no? Pero cuando van a los conciertos, la nueva generación se sabe los países. Entonces uno dice... Es que las cosas cuando están bien hechas, están bien hechas, porque algo no trasciende si no tiene la sustancia para hacerlo. Y a nosotros nos llama mucho la atención ver muchachitos de 10, 11 años que se saben las coreografías, se saben todas las canciones y obviamente dicen, bueno, algo tenemos que haber hecho bien en todo este proceso para que hayan estocado tan profundamente. Oigan, también está en presentación y aquí le exigen un poco de desgaste físico, pero siempre en este momento están en forma. ¿Cómo le hacen para seguir? Pues tomamos tequila... Una botellita de tequila, un poco de tequila... La verdad estamos ya, estamos bien portados, ya pasamos nuestra época roquera, estamos bien portados, estamos de TBR, de yogurt, ese tipo de cosas... Y hacemos ejercicio... Ahí te da que tú crees que hacía Mick Jagger. Pues Mick Jagger es otro rollo. Pero si nos mantenemos, el show dura dos horas, sobre 26 temas, casi todo el show es bien movido, porque gran parte de la canción es movida, así que hay que estar en... Tenemos dos tanques de oxígeno en la parte de atrás. Sí, en este show puede pasar suerte. Yo creo que el rey no se dio cuenta, cuando él estuvo haciendo el orden, él no se dio cuenta de la capacidad respiratoria de cada uno de nosotros. Entonces, hay que en un momento dado... Literalmente me transporta cuando teníamos 15 años. Sí, pero no es lo mismo. Está bueno, tenemos buen ritmo, buena dinámica. Super. Y es un tremendo cardio vascular, tremendo ejercicio. Yo puedo bajar libre de media, dos libras por show, tranquilo. Tres libras también. Hasta tres de lo que estuda uno. Sí, sí, sí. Inclusive para el público es una buena alternativa para... Aparte era pasarla bien, hacer un poco de cambio, rencar. Como decimos nosotros, desprenderte de todo lo que traías encima de la semana y pasar un buen rato con la música que usaste cuando creciste y que te dio tanta amistad y tanta buena experiencia. Cuando hicieron el primer recuerdo, todos pensaron que iba a ser una única vez y ya no los iban a volver a ver, ¿no? Es que ya ha pasado hasta mucho tiempo desde el primer recuerdo. Han pasado 15 años. El primer año. La primera vez que lo hicimos, el espectáculo se llamaba 15 años después. Ahora son 30 años después. Hoy en día, como está el ritmo de vida, la nutrición, las posibilidades que tiene el ser humano en esta era, es muy diferente. Hace... yo recuerdo... ¿Tenían más cuentas de la hora o antes? Y yo veía a mi padre diferente, como nos vemos nosotros. Nosotros entrenábamos, vertimos con ropa. O sea, es otra dinámica, es otro rollo. Y yo creo que en ese aspecto, pues, la cuestión de los años en esta era no es tan significativa como tal vez 20 años antes. Pues eso. Ahora uno se lleva una buena alimentación. ¿Tenían más cuentas antes o ahora? ¿Qué pagaron? Lo importante es ser feliz. Si uno es feliz, yo creo que eso se nota en el pinto y eso se proyecta en todo lo que uno hace y la tarima no es una excepción. Pero ¿cuál fue la idea el hacían con una única vez? O una vez que se subieron... Ok, mira, te voy a ser bien sincero. Nosotros empezamos pensando hacer el Bellas Artes en la sala experimental que caben 350 personas. 1500. 1500. 1500, no, pero 1500. En la parte de arriba. En la parte de arriba. Bueno, anyway. La cuestión es que todo agarró fuerza y vida propia. Terminamos haciendo seis presentaciones en un estadio donde caben 10.000 personas. ¿Me entiendes? O sea, todo ha ido evolucionando y ha tomado vida propia. Nosotros en realidad, a lo mejor, no somos como tú dijiste, o no sé si me hubo en la entrevista o me dijeron contra. Hace un año y medio que ustedes no hacían nada. Sí, nosotros a veces tratamos de descansar, pero la misma gente, los mismos promotores, nos traen una vez más y eso nos hace a nosotros pues emocionarnos y vamos a trabajar y vamos a hacerlo una vez más. Para finalizar, terminando esto cada uno vuelve a sus actividades. Sí. Nosotros inclusive trabajamos, seguimos haciendo, o sea, por eso trabajamos esporádicamente, porque nosotros, Ricky nos ha dejado de ser abogados, yo tengo mi programa de televisión, Charlie está haciendo novelas en Latinoamérica, Rey hace voiceovers en Puerto Rico, Miguel está trabajando en un disco nuevo, es realmente entrenador personal, o sea, cada uno de nosotros sí tiene una cosa que hacer. Es esporádico, pero continuo. Pero continuo. Nosotros nos rendimos esporádicamente, pero... Como la gotita de... Exacto, canca. Y al ratito vuelve, canca. Y vuelve a caer. Pues muchas gracias. No, muchas gracias por asistir. Muchas gracias. Seguro. Seguro. Mira por aquí. Tú eres mi amor, Tú eres mi amor, Tú eres mi amor. Tú eres mi amor. Sí. Gracias. Gracias.